Conexión con Rolando Segura, ¿lo podemos escuchar? Ojalá y no sea así, pero todo parece indicar que en este momento... Un saludo para Tatuit, televisión importante, la labor que ustedes hacen para romper la hegemonía comunicacional en Venezuela y también en el mundo. Importante que jóvenes, muchachos, muchachas se dediquen a esta labor de la comunicación comunitaria para que todos y todas tengamos derecho a la información. ¡Gracias!